¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más en mi canal. Hoy les traigo el vídeo de los favoritos de febrero. Como ya sabéis, lo que suelo hacer es un top 5, solo son 5 productos, así que va a ser un vídeo bastante cortito y espero que os quedéis a verlo. Voy a empezar por mi labial favorito del mes de febrero, después del vídeo del top 5 de labiales de invierno no es ningún secreto, es un rojo, eso es un petardo. Es el Spotlight Red de Wet n Wild, que es este rojo de aquí, ya os lo enseñé, es un rojo al que yo le veo un punto fresa, es muy bonito, muy pigmentado, muy duradero, no reseca en absoluto los labios. Y bueno, ya os lo dije en el otro vídeo, es un labial que me encanta y lo he estado utilizando muchísimo durante el mes de febrero, me encanta este labial. Y bueno, además es que cuesta entre 2 y 3 euros, no llega a los 3 euros seguro. A ver, sigo con el producto para las mejillas. El colorete más utilizado es este de Sleek, es el Scandalous, que es un rojo mate. Este, me parece la combinación perfecta, los labios rojos y el colorete rojo. Es un colorete que bien difuminado queda muy natural, favorece a cualquier tipo de piel y bueno, lo único que hay que tener un poquito de cuidado porque pigmenta muchísimo. Os lo voy a enseñar también. Es un rojo un poquito anaranjado. Y bueno, ahí podéis ver lo bien que pigmenta, es una maravilla, este colorete es de mis favoritos. Los coloretes de Sleek son todos en general una maravilla, pero es que este colorete me encanta. Ya veis, es un rojo, voy a poner un poquito más para que se aprecie mejor ahí. Es un rojo muy vivo, muy pigmentado, ya lo veis. Y bueno, es un colorete precioso. A ver, voy a seguir con el corrector. Más que el corrector, es un precorrector. Es el corrector salmón de Criolan. Este de aquí, a ver si lo veis. Bueno, pues es un corrector en crema, un precorrector en tono salmón que cubre las ojeras, pero vamos, es el producto que mejor cubre las ojeras de todos los que he probado. Lo suelo utilizar antes de aplicar la base de maquillaje, después aplico el fondo de maquillaje encima y normalmente con esto es suficiente para cubrir las ojeras. Como ya os digo, es un tono salmón, pero bastante natural. No es un corrector muy naranja, al menos en mi piel no queda muy naranja. Es cremoso. No me parece tampoco excesivamente graso. Sí que se nota que al ser un producto en crema es un poquito graso. Pero la verdad es que las ojeras no me dan ningún problema. Y bueno, ahí lo veis. Pigmenta muchísimo, con muy poquita cantidad es más que suficiente. Y bueno, este que sería el recambio para la paleta es el formato pequeñito, digamos, y con esto hay para, vamos, para años de corrector. Bueno, ahí lo veis. Estupendo, me encanta. Voy a seguir con una máscara de pestañas que he estado utilizando muchísimo. Es la Radical Core de Cazcarra. Sobre esta máscara de pestañas os hablé en un vídeo hace bastante tiempo y os dije que si realmente, a ver, se supone que tiene efecto memoria. En teoría, al utilizarla, acabamos teniendo las pestañas más rizadas. No recuerdo si eran tres semanas de uso o cuatro. Bueno, en teoría tiene efecto memoria y tendría que dejarnos las pestañas más rizadas, aunque no llevemos máscara de pestañas. Bueno, os comenté que si realmente funcionaba os la enseñaría en un vídeo de favoritos, pero no os la enseño por esto. Este efecto yo no lo he notado, tengo que ser sincera. Pero, sin embargo, es una máscara de pestañas que sí que me gusta mucho porque deja las pestañas muy negras. Sí que las riza ligeramente, pero no tiene ese efecto memoria que promete. Y bueno, las deja pues muy negras, muy dramáticas. Deja unas pestañas muy bonitas que a mí me gustan muchísimo. Sobre todo ahora que me ha dado por llevar máscara de pestañas y un labial y el resto del rostro prácticamente natural. Entonces es una máscara de pestañas que le he dado muchísimo uso y me gusta mucho. Y ya para terminar, un producto para el cabello. Hacía mucho tiempo que no he sacado un producto para el cabello en un vídeo de favoritos. Es el Unique One. Este producto lo llevo utilizando más de un año. He acabado ya un bote que era el normal y ahora me he comprado el de coco, que es el mismo producto básicamente. Y bueno, lo utilizo cada vez que me lavo el cabello, antes de secarlo. Y me encanta, lo utilizo como mascarilla. De hecho llevo varios meses ya que no me aplico lo que viene siendo una mascarilla en el cabello y tal. Aparte de la que utilizo para mantener el color. Porque con este producto es más que suficiente. Me deja el cabello estupendamente y además protege del calor y huele genial. El otro, que no huele a coco, tiene un poco olor a fregasuelos. A mí me recuerda a fregasuelos de pino, no sé por qué. Pero bueno, el producto es el mismo, me parece estupendo. Pero bueno, si encima tiene olor a coco, pues mejor. Y bueno, pues hasta aquí mis favoritos de febrero. Como veis ha sido un vídeo bastante rapidito. Así que no creo que se haya hecho muy largo. Y nada, si os ha gustado, deditos arriba por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!